La verdad que después de esto vas a perder la calma Voy a meter la mano en tu cuerpo y te arranco hasta el alma Hermano, después de esto vas a llorar hasta el alba Y te voy a hacer comprender que hasta la palabra es un arma Espérate un momentito, hermano, no sé qué decirte Pero es que te veo y es que eres un mongolo Si ser rey fuese subnormal, este chaval tiene su propio pueblo y trono No sabes qué decirme porque ya dijiste la que tenés que decirme No podés ser una isla entre tierra firme Yo, esperando a ver si todo me sirve Estoy arriba de la ola, me siento like silver surfer Son, estoy esperando a ver si todo sufre I have to suffer, rapeo rimas y reviento el bafle Check it out, motherfucker, estoy agarrando el rifle Te estoy comiendo como una fucking ruthless Coge el rifle, coge el rifle, a mí no me duele ese arma A mí tienes que golpearme en medio del alma Tú eres silver surfer, basta Porque como diríais, te gastarías toda la plata por estar en la tabla ¿No entiendes o no me la pillas? Esa es muy sencilla La verdad, ¿yo qué quieres que te diga? Hay mucha gente, sí, sí, que se ha jodido la vida Porque son superhéroes con la superheroína Hermano, yo no estoy loco, no estoy con la tabla Estoy con la tablada, salto en el océano Pero igual floto yo Estoy esperando a ver si te toco un piso al monstruo Ah, estoy compartiendo birra, calma y tus rostros son Ey yo, los tres tienen algo parecido Es que se van a quedar en un olvido dentro de poco Yo rapeo con focos emprendidos Emprendido con lo que yo siento Y lo nuestro no está prendido Oye, tranqui, tranqui, me lo tomo de relajo Porque bajar tanto el nivel me parece mucho trabajo La verdad que me relajo Soy el mar y tú eres la tabla Te cuenta entender todo lo que tienes por debajo Entiende la profundidad que tengo Todo lo que guardo en el pecho Todos los sentimientos guardados en el pecho Esto es como un tesoro y la llave no sé qué he hecho Se la he dado a mi madre que sirve como maestro Como maestro, yo ya no sé lo que he hecho Me tragué la llave y la escupí en tu plato Buen provecho Ya, 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 ya Estoy esperando en el lecho No tengo piso ni techo Soy un esquizo de hecho Esto es improvisado Nada sintonizado Con tú lo preparado Estoy esperando, rapeando Estoy con el solo caso Y con el Fat Rodri Haciendo un disco que está rapeando, hermano ¡Tiempo! Anti, PMS, 3, 2, 1 Se la lleva el TMS Un río para Anti